Muy bien, estimados alumnos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra asignatura de ecología correspondiente a la clase número 10, cuyo tema es legislación ambiental. Bien, ¿por qué es importante lo que es la legislación ambiental? Es importante porque desde hace varias décadas, tanto los gobiernos como las industrias han venido y a las personas a nivel individual, no podemos culpar solo a las empresas y a los gobiernos, nosotros hemos venido dañando de una u otra forma el medio ambiente. ¿Qué se entiende por medio ambiente? Lo que es la biosfera, como ya hemos visto en las clases anteriores, que corresponde a todo lo que es el viento, la tierra, el suelo, las aguas, la temperatura, los animales, etc., las plantas. Todo eso es parte del ambiente, de la ecología, en este caso de la biosfera, o sea, todo el planeta. Entonces, producto de este deterioro ambiental, pues se ha ido creando a nivel mundial una legislación que va a pretender o a corresponder a cuidar el daño ambiental que ya se ha hecho y que contribuiera a que no se siga haciendo, pues como hasta la fecha. Entonces, en base a esto, para tener una base jurídica y legal es de que se crea, se ha creado esa legislación ambiental. Siendo sinceros, vamos a decir que esta legislación ha venido a darse principalmente a través de organismos internacionales, en este caso como la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, la OEA y otra serie de organismos regionales que han venido legislando en cuanto a materia ambiental. Obviamente, pues a muchos países todavía no tienen sus leyes sobre el cuido y la protección del medio ambiente, pero la legislación internacional, pues no los, digamos, no los considera fuera de la legislación mundial. De modo que, aunque nosotros no querramos, pues tenemos que cumplir algunas leyes a nivel mundial en la protección del medio ambiente y en eso se ha venido trabajando. Y en nuestros países, pues obviamente, en Centroamérica, básicamente, algunos países que han aplicado leyes al respecto han sido a partir de los años 90 hacia acá. ¿Verdad? Bien, ¿qué se entiende entonces por legislación ambiental? Se dice que es un conjunto de normas que regulan las relaciones de derecho público y privado tendientes a preservar el medio ambiente libre de contaminación o a mejorarlo en el caso de estar afectado. El tema se divide en dos áreas principales, el control de la contaminación, la remediación y conservación de los recursos y su gestión. Desde una perspectiva económica, la legislación ambiental puede ser entendida como interesada en la prevención de las externalidades presentes y futuras y la preservación de los recursos comunes del agotamiento por exceso de uso. Es decir, ¿dónde se origina la legislación ambiental? Pues se va a originar en el derecho civil, una responsabilidad civil por el daño causado, busca dar respuesta pues a los crecientes problemas ambientales que enfrenta el mundo y que se incrementaron en la década del 60 y el 70. No es que se haya incrementado acá, sino que es donde ya empezamos a ver los efectos de las décadas posteriores, perdón, o anteriores y que empezamos a sentir ya los efectos de las décadas pasadas. Entonces, a raíz de los 60 y 70 que se empiezan a crear ya un tipo de legislación. Por ejemplo, en Estocolmo en 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. En 1987 se aprueba el informe de la Comisión Brutland que acuña el concepto de desarrollo sostenible en el informe denominado Nuestro Futuro Común de Derecho Humano de Tercera Generación o Derecho Humano Fundamental. Nosotros como especie empezamos a tomar conciencia del medio ambiente a fines del siglo XIX. Frente a la continua agresión del ambiente, las primeras luchas sistemáticas en defensa del medio ambiente se hizo bajo la consigna agua pura, aire puro y alimentos puros. Recordémonos que la industrialización se inicia en Europa alrededor de 1700 y desde 1700 en adelante nosotros ya vamos sintiendo los efectos de la contaminación sobre todo a nivel de las ciudades producto de las fábricas. Pero ya es propiamente en el siglo siguiente que empiezan a trabajarse y a exigirse un mayor control del medio ambiente y se exige ya como un derecho humano, un derecho humano que parte de vivir en un ambiente sano y en buenas condiciones y sin contaminación. Los aspectos más preocupantes en el orden universal son el calentamiento de la superficie terrestre, la disminución de la capa de ozono y las radiaciones nucleares. En el caso del suelo, pues la erosión del suelo, la disminución de los bosques, el derrame de desechos industriales o nucleares en ríos y en mares también, la disminución o desplazamiento de la flora y la fauna. Entonces recordemos pues de que toda esta legislación viene dada producto de que ya la especie humana, o sea nosotros empezamos a encontrar ya daño a nuestro ambiente, a nuestra salud, producto del uso excesivo de determinados compuestos químicos o bioquímicos o el uso excesivo de, por ejemplo, plantas que llevó a acabar, a destruir montañas enteras o a aprovechar excesivamente una especie provocando que ésta se extinguiera, pues entonces producto de toda esa presión se viene a crear la legislación ambiental. Ahora bien, debemos tomar en cuenta que en esta legislación, decimos que es a partir de 1970 que se empieza a usar, y hay algo que es bien importante acá y es el hecho de que aunque un país no tenga una legislación propia, una ley sobre medio ambiente, eso no lo exime de cumplir normas mundiales de medio ambiente. ¿Podrá algún gobierno hacer algo que esté en contra del medio ambiente temporalmente, pero tarde o temprano va a tener que ser parado? No, si no es por sus ciudadanos, es por la exigencia de instituciones internacionales. De la misma forma que se dice que el derecho humano termina donde empieza el derecho de otras personas, a nivel de países sucede lo mismo. Un país puede hacer lo que considere conveniente, aún daño a su propio medio ambiente, pero si estas actitudes van a dañar el ambiente de un país vecino, pues este está en todo su derecho de exigir no sólo compensación económica, sino que el paro de este daño, sino también el llegar a acusar a nivel internacional a este país para que pare cualquier daño que se vaya haciendo. Entonces, esto ha hecho, pues, al contrario a lo que dicen muchas personas, que el medio ambiente se ha venido cuidando un poco más. De forma general, pues eso es lo que vamos a ver en esta clase y vamos a proceder ya a lo que sigue. Dice que el derecho ambiental es el conjunto de normas que reúnan las elecciones, las relaciones, perdón, de derecho público y privado, teniendo a preservar el medio ambiente libre de contaminación. Se origina como un derecho civil y se busca la respuesta a los crecientes problemas ambientales que enfrenta el mundo y porque se incrementaron en la década de los 60 y 70. En 1972, en Estocolmo, Suecia, es donde se hace una conferencia de las Naciones Unidas, cuyo tema es el medio ambiente humano. Ya se va conociendo que esto afecta, pues, la salud y el bienestar humano y entonces se empieza a tratar de ver cómo parar este daño. Y en 1987 se apruebe el informe de la Comisión Rutland que acuña el concepto de desarrollo sostenible en el informe denominado Nuestro Futuro Común. El hombre comienza a tomar conciencia de la situación ambiental a finales del siglo XIX, ya lo decíamos en la introducción, ¿producto de qué? Pues, del daño que ha sufrido tanto a nivel de ciudad como del campo y en algunos casos hasta propiamente en su casa, ¿no? Al hecho de consumir agua contaminada o de alimentos, pues, que de alguna u otra forma iban contaminados de algún desecho industrial. Entonces, eso hace que la persona vaya tomando, pues, mayor conciencia de que debe cuidar su medio ambiente y es lo que nosotros vamos buscando ahora, ¿no? Y los aspectos preocupantes en cuanto al orden universal son hasta la fecha, pues, el calendamiento de la superficie terrestre, lo que va a provocar, o ha provocado el efecto invernadero, la disminución de la capa de ozono, consecuencia de sustancias cancerígenas, y que, por consiguiente, también esta capa es la que va a parar todos los rayos ultravioleta y, en caso de que se siga deteriorando, pues, va a causar más problemas de cáncer a nivel de la piel, ¿verdad? Las radiaciones nucleares, que son otro elemento de contaminación y de preocupación, y a esto le sumamos, pues, la erosión del suelo, la destrucción de los bosques es decir, derrame de desechos industriales, ¿no? Apenas hace unos dos, tres años, encontramos derrames de petróleos tanto en el norte como en América, como en Europa, y que ha provocado, pues, una gran cantidad de daño al, en este caso, al medio ambiente marino. Características del derecho ambiental, dicen, tienen su origen en la causa directa del persistente deterioro del ambiente, ese es el origen que da lugar a la creación del derecho ambiental. Su valor, pues, es la supervivencia humana como especie, en el caso de que no acatemos estas leyes, pues, o estas recomendaciones, pues, vamos a continuar deteriorando nuestro ambiente y, por consiguiente, no solo estamos sufriendo nosotros ya las consecuencias, sino también las generaciones futuras. Muchas personas decían antes, no, es que el daño que le estamos haciendo es para las generaciones futuras. Pues, estamos equivocados los que piensan de esa forma porque nosotros ya estamos digamos, sufriendo las consecuencias de todo este deterioro. Por ejemplo, en estos años se han declarado uno de los años más calientes en la historia de muchos países. son más continuos y más constantes los huracanes que dejan grandes daños. Antes, por ejemplo, cada 10 años aparecía un superhuracán y hoy casi cada año están apareciendo y creando, pues, graves daños no solo a la infraestructura humana sino también a las otras especies, ¿no? A través de la destrucción de la flora y la fauna en este caso. Y algo que es importantísimo en esto es que fue el sector científico el primero en que advirtió a la comunidad sobre los peligros inherentes del estilo desordenado de explotación de los recursos naturales del planeta. Aquí cabe resaltar una importante característica del derecho ambiental, su origen científico. ¿Principalmente por qué? Porque es la ciencia la que fue demostrando el efecto que iba causando en diferentes especies, no solo la humana sino que en especies vegetales de animales el deterioro del medio ambiente. Y dice, el motor que impulsó la percepción científica de los daños causados al ambiente, entre otros, gracias a la astronomía, la meteorología, la biología, la bioquímica, la economía, la estadística, antropología, agronomía, etcétera, que fueron ciencias que fueron demostrando ya no solo por el hecho de decir, ¿no? De yo sospecho o yo tengo una noción de que estamos causando daño al medio ambiente sino que ya fueron ciencias las que con métodos cualitativos y cuantitativos estaban demostrando el daño enorme que está sufriendo nuestro planeta a la fecha. Pues no podemos decir o ya pensarnos en nuestras generaciones futuras y eso nos da cierta tranquilidad de que no estamos sufriendo, no vamos a sufrir nosotros las consecuencias y no es así. Pues si no podemos ver que los casquetes polares pues se han venido descongelando en proporciones altísimas al extremo de que lo que se pasaba en un siglo ahora está pasando en cinco máximo diez años pues en esa área, ¿no? Y dentro de los orígenes del derecho ambiental a nivel mundial se encuentra que en 1868 la demanda dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores del Imperio Austro-Húngaro formulada por un grupo de agricultores preocupados por la deprederación de las aves insectívoras llevada a cabo por la industria del plumaje muy desarrollada a raíz de la moda victoriana inglesa que imponía plumas en cualquier lado pues en cualquier área entonces eso hizo que estas personas se juntaran y reclamaran pues por el daño a estas aves, ¿no? Con estos antecedentes se prepararon las bases para que en 1912 se pudiera firmar en París uno de los primeros instrumentos internacionales en cuanto a conservación el Acuerdo Internacional para la Protección de las Aves Útiles para la Agricultura Este acuerdo establece normas de conservación de fauna provisión de captura de determinadas especies y obligaciones tenientes al cuidado de nido y huevos Hoy casi cualquier país tiene leyes en las que prohíben el uso de determinada especie o la explotación de determinada especie desgraciadamente no son leyes que nacen como dicen sin dientes y que a las personales o a las empresas o instituciones o gobierno les sale más barato pagar una multa que dejar de cumplir la ley entonces seguimos con estas actitudes todavía los temas iniciales sobre la legislación pues estaban relacionados obviamente con la salud humana la utilización de sustancias contaminantes en las guerras las condiciones ambientales de los trabajadores la navegación y explotación de ríos y la creación de parques y áreas de reserva de flora y fauna bien el desarrollo de esta materia ha impulsado la firma de más de 4.000 acuerdos bilaterales y numerosos y variados instrumentos de alcance universal el análisis de estos documentos nos muestra un proceso caracterizado por permanentes cambios y evoluciones en la concepción de la relación humanidad-naturaleza es importante que definamos el derecho ambiental y describamos los elementos que lo caracterizan sin embargo es preciso conocer el origen del reconocimiento del derecho humano a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de los derechos humanos de tercera generación se encuentra el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado el derecho al desarrollo el derecho a la paz la libre determinación de los pueblos al patrimonio común de la humanidad el derecho a la comunicación y por último el mega derecho humano al desarrollo sostenible conformado tanto por el derecho al ambiente como por el derecho al desarrollo aquí yo en lo personal pienso que hay una trampa porque tanto el derecho según la ley tiene el medio ambiente a mantenerse sin daño como aquel gobierno aquel empresario que quiere estar en todo su derecho dicen ellos a utilizar los recursos naturales para su beneficio entonces eso desde un punto de vista legal pues estamos en las mismas condiciones tanto el que destruye como en este caso la víctima que es el medio ambiente el derecho al ambiente contiene una serie de principios que inundan la totalidad del sistema jurídico y que se hable de su transversalidad tiene por objeto la tutela de la vida de la salud y el equilibrio ecológico de la fusión del derecho al ambiente y el derecho al desarrollo nace el derecho al desarrollo sostenible entendiendo por este aquel tipo de desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades esto es algo que tenemos que trabajar todos más en el sentido de que el medio ambiente pues está bastante deteriorado el derecho al desarrollo sostenible nace en 1992 con la declaración del río sobre el medio ambiente y el desarrollo con ese busca erradicar la pobreza la brecha social y los malos hábitos de consumo que menoscaban los elementos que conforman en el ambiente muy bien entonces como vemos pues la idea de todo esto es ir se ha ido a través de los años formando toda una serie un granaje de leyes para poder preservar el medio ambiente pero desgraciadamente pues no siempre ha funcionado de esa forma en algunos casos se ha quedado todo esto en papel el derecho ambiental es multidisciplinario es una ciencia social sin embargo para su determinación el derecho ambiental no puede prescindir de las ciencias exactas los conocimientos que aportan estas disciplinas como la botánica la zoología la meteorología y tantas otras ciencias ¿esto producto de qué? porque son ciencias que dan valores cuantitativos a la hora de analizar el daño a un determinado ecosistema dice que también este derecho es preventivo algunos autores lo consideran un principio y otros una característica en todo caso el derecho ambiental se caracteriza por tender a la prevención del daño ya que en esta materia tan delicada donde prive el equilibrio ecológico y la salud casi cualquier daño es de muy difícil o de imposible reparación para lograr el objetivo de evitar el daño se recurre a la educación la concienciación la divulgación de estudios científicos en términos sencillos para que los entienda toda la comunidad y de manera que la comunidad internacional pero sobre todo el ciudadano común sepa que está pasando y que está haciendo en contra de la salud humana y la del planeta se dice que el derecho ambiental también tiene una vocación universal un problema o daño ambiental siempre afecta a un grupo eso es importantísimo un problema o daño ambiental siempre afecta a un grupo su origen puede estar en el barrio en una ciudad o una ecoregión pero sus efectos son globales la atmósfera no tiene divisiones políticas y la contaminación que produce un individuo afecta a todo el planeta tenemos que pensar globalmente y actuar localmente no podemos actuar globalmente sin el concurso de todos los actores de estados ONG corporaciones y ciudadanos particulares esto es bien importante porque nosotros creemos que porque nosotros somos parte de un país lo que haga el país vecino no nos va a afectar lo que hagamos nosotros tenemos en la mente el hecho de que las divisiones que hemos creado como civilización o como especie esas se transcriben al ambiente y no es así el daño el viento lleva cualquier ambiente contaminado en el aire a cualquier región del mundo si no veamos el caso por ejemplo hace el año pasado antepasado hubo una tormenta muy grande en el Sahara y vino a parar a América al continente americano gran cantidad de arena del desierto entonces en este caso como dicen cualquier actividad es una afectación global el derecho ambiental tiene un carácter transversal eso implica que sus valores principios y normas contenidas tanto en instrumentos internacionales como en la legislación interna de los estados nutren e impregnan todo ordenamiento jurídico por ello su escala de valores llega a influenciar necesariamente en la totalidad de las damas de las ciencias jurídicas los derechos reales el derecho agrario el urbanístico comercial e incluso el derecho de la propiedad intelectual el principio de la igualdad y se reconoce que en materia ambiental todos los estados son iguales en deberes y derechos en ese principio hay una doble mención en caso el hombre e implícitamente a los estados a condenar entre otros a la parte y la segregación racial y la discriminación el principio del desarrollo del derecho al desarrollo sostenible señala que hay un vínculo estrecho entre desarrollo económico y social y medio ambiente bien el principio de la no interferencia eso es lo que hemos venido hablando en todo lo que es la clase implica la obligación de los estados de no perjudicar con sus actividades al medio ambiente de otros estados el principio de responsabilidades compartidas obliga a los estados a asumir su responsabilidad internacional cuando con sus actos dañen la ecología de otro estado el principio de cooperación internacional este principio debe guiar a los estados en todas las actividades relacionadas al medio ambiente teniendo en cuenta los intereses correspondientes de los demás estados como decimos nosotros actuamos localmente pero nuestra afección o afectación es a nivel global y Nicaragua en el caso del país como todos los países pertenecientes a la ONU es firmante de una serie de tratados a nivel internacional que le obligan como al resto de países del mundo a proteger y promover la conservación del medio ambiente es hasta el 27 de marzo de 1995 que Nicaragua firma su ley general de medio ambiente y los recursos naturales entonces como conclusión que podemos decir bueno el medio ambiente obedece básicamente a una inquietud científica son la presentación de hechos concretos cualitativos y cuantitativos que presentan los científicos los que hacen que las naciones no puedan dar marcha atrás porque la ciencia les está demostrando que sus acciones están deteriorando enormemente el medio ambiente y por consiguiente están deteriorando dañando el derecho humano de sus ciudadanos poniendo esto pues como un derecho humano y al ambiente el derecho que tenemos todos a tener un ambiente saludable y poder a la vez pues hacer uso de los recursos naturales pero sin dañarlos ni actualmente ni hacia las generaciones futuras muchas gracias estimados alumnos por estar en su clase y nos vemos en la próxima